Estuvo en Estados Unidos, en Telemundo, hizo muchas telenovelas, o sea, a lo mejor... Estuvo en Mariela del Barrio. O sea, lo que pasa es que luego, mira, muchas actrices que de repente aquí vemos más como de reparto, no necesariamente protagónicas, vienen de protagonizar en otros países, en otros... Pero protagonizó en otros países, ella no. Villana, siempre ha sido villana, villana. O sea, no te puedo decir exactamente, les mentiría porque yo no veo telenovelas. Tiene 27 telenovelas. ¿Ahí está? Tampoco es que... 27 telenovelas para que no nos quede inventado. Te voy a decir una cosa, hay actores que tienen 200 telenovelas. ¿Y que son? No, Sombra Gris. Sombra Gris. Pero no digo que el caso sea de Geraldine, no. Se ha hecho muchas cosas. Pero no para telenovelas. Su mamá y... Pero te digo algo, tiene más telenovelas que Lucía Méndez y que Verónica Castro. Sí, pero mira, es que es más como actrices de reparto. Es diferente. Hizo dos chicos de cuidado con Raúl Sandoval y Víctor para que vean que... Bueno, mire. Sí, pero ¿quién protagonizaba esa novela? Por eso, pero... El amor no tiene precio. O sea, tener una carrera no es nada más ser protagónico. Tierra de pasiones. O sea, tener una carrera es muchas cosas para tener una carrera. Tener un hombre. Yo nunca he hecho un protagónico y tengo 35 años de carrera. Pero ¿por qué se hizo famoso a Geraldine porque se casó con Gabriel Soto? También. Ahora, la verdad sí, la doña, pues lo siento porque dice que está esperando la disculpa. Señora, siéntese porque no creo que vaya a llegar. Ya nos vamos, nos vemos mañana. ¿Qué viernes a dos? Señor Macías, quiero pecar. Quiero bailar. Pues hágalo, por mí, ¿qué? Quiero bailar. ¿Perdito? ¿Yo qué? Hoy no te siento. Tengo un mal presentimiento. Estoy en medio de un castillo. Excelente jueves, soy Juliana Escobedo. Le presento un avance de información. Un conductor arrolló por accidente a un grupo de ciudadanos que participaban en un cortejo fúnebre en el municipio de Tepeaca, en Puebla. Nueve personas resultaron lesionadas, entre ellas un bebé que se encuentra grave y es atendido en el hospital para el niño poblano. De acuerdo con los reportes, la camioneta se habría quedado sin frenos. Dos vendedores de droga fueron detenidos durante un operativo en Iztapalapa. Elementos de la Policía Capitalina y de la Guardia Nacional irrumpieron en una vivienda y atraparon a los dos sujetos, a quienes les decomisaron droga en varias presentaciones. En el lugar fueron resguardados una menor de edad y dos perritos. La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, presentó a seis miembros de su gabinete que entrará en funciones el primero de octubre. Se trata de Marcelo Ebrard, quien estará al frente de la Secretaría de Economía. Ernestina Godoy, como consejera jurídica de la Presidencia de la República. Alicia Bárcenas, será secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Julio Verdegué, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Rosaura Ruiz, encabezará la nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Y Juan Ramón de la Fuente, quien será secretario de Relaciones Exteriores. Quédense con nosotros. Esta y más información en punto de las siete de la noche. Canal 6, cerca de ti. Hoy en La Bola del 6 les voy a platicar de cómo la tecnología ha llegado tan lejos. Porque Roger Federer jugó contra un gran rival, él mismo. Yo soy Tania. ¿Se podrá entrevistar a una rey? ¿Es posible? ¿Una rey? Vamos a comprobarlo al rato en la sección de La Bola Cinematográfica. Yo soy Esteban. Buenas tardes. El programa de hoy estará lleno de desmadre y diversión. Yo soy la rata y soy totalmente payaso. ¿Se han preguntado por qué monos se nos hacen las manos de viejitos? Bueno, algunos... Pues la boca de viejitos sí. No, no, no. Cuando estamos bañándonos, les voy a explicar la razón científica detrás de eso. Comolitas y palitos. Yo soy Sergio. Una persona por poquito fue partida por un rayo. Aquí les tenemos las imágenes y los porqués. Yo soy Yeka y esto es... ¡La Bona Tercer! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!